hola que onda se dice que seguimos jugando shiny force todos nuestros amigos ya están curados venimos por nuestro compañero este gong si estoy listo para empezar el combate y ahí está nos vamos a ahora sí vamos a ganar este con esta batalla vamos a avanzar todos un poco de turbo y ahora sí vamos a hacer que suban todos niveles ah lo falló o tal vez no, tal vez lo fallen a ver si voy a meter un poquito el turbo para que no pase, no se tarde tanto cuando mueven los otros vamos a usar un poco de magia quitamos 8 como siempre ya subimos de nivel y creo que también aumenta nuestros puntos de magia la diferencia entre el Louie y este es que aunque ambos sean clérigos o sea que son para subir la vida el gong puede si lo pongo aquí no, es muy peligroso, lo voy a poner acá vamos a matarlo en un flash vamos a subir de nivel no? bueno, no subimos de nivel lo voy a subir la vida ya vimos cuánto le quitó el otro, le quitó 6 y lo voy a quitar 5 muy bueno, me hizo tan mal pero supongo que él tiene menos defensa no, de hecho está muy fácil no, de hecho está muy fácil vamos a atacar este ya nos escribó una vez, así que vamos a probar con el otro 7 está bien, vamos bien, vamos bien todo está finalmente calculado todo está calculado ya podemos ver quiénes tienen mayor defensa y quiénes no ahora no puede ir a ninguno vamos a quedar aquí si alcanzó? si, si alcanzó a hacerle magia muy bien, vamos, vamos, bien aquí va, quién, quién es? gong puede hacer esto puede atacar o subir la vida si estamos a subirle la vida hechizo de cura ahí va y ya, recupera su... su vida y ya, para que Kant se lo mate fine ok, subir el nivel, blablablablablablabla lo voy a poner aquí para engañarlos como los voy a poner aquí aquí debe haber dejado ese para Lowi y para que él subiera de nivel dirán, oye, ¿por qué es eso si nada más perdió una vida? o sea, un punto de vida bueno, la verdad es que sirve para subir de nivel lo utilicé como... me puse ahí para hacer una carnada para que ellos me atacaran voy a dejar débil a la mayoría para que lleguen otros y los derrotes no solo golpe como por ejemplo Lowi o el mismo Luke aquí viene Luke con todo es de los que tienen... creo que el ataque más fuerte y también la defensa no, no ha subido de nivel hijo de su madre a ver si no se muere ok, ya vimos que el enano es más fuerte pero afortunadamente nosotros podemos atacar a distancia muy bien como les dije este tiene más fuerza pero tiene menos puntos de magia así es que sirve más como ataque pero no tanto como curación pero es bueno que sea como un comodín ahora podemos hacer esto podemos atacar ese carón y nos va a matar pero le vamos a quitar bastante y lo vamos a provocar para que venga hacia nosotros vamos a matar aquí con flash para que suba de nivel tal vez voy a sacrificar a Tao de todo modo se puede revivir pero... te subimos de nivel aumenta defensa y ataque y velocidad y todo, todo aumenta ahora Lowi le va a subir la vida a Tao no sé cuánto le sube creo que son 10 puntos creo que son 10 puntos o algo así 5 puntos le subió de vida pues mejor no hubiera sido nada recuerden que... ah fuck lo esquivó derrotando a este de aquí se acaba el juego o sea ellos pierden pero también hay que aprovechar para subir de nivel ahora las misiones están muy fáciles pero conforme va subiendo el juego obviamente va aumentando la dificultad y vamos a ocupar niveles y enfrentarnos contra rivales que ahorita estamos dejando pasar así que... listo ahí está no subió de nivel así que a lo mejor lo mata a Flash si 8 la lanza de bronce ¿crees que me has ganado? jajajajaja ahora mismo el señor Kane Kane como la WWE le está atacando a guardiana tu país ya está ¡vive el rey Randallu! a canijo Nova, si lo que dijo ese caballero runa es verdad es terrible Flash rápido vamos a regresar al castillo ok, vamos a regresar vamos a empezar así ¿estás listo para iniciar el combate? sí el terreno se bloqueó así porque porque estuvo ese temblor mira, ves, ahora son más mira, esos ingenios de guardián han vuelto del portal nadie entra hasta que el señor Kane encuentre lo que busca ya en cada que se termine una batalla se nos sube automáticamente la vida eso es algo bueno para no tener que preocuparnos como Pokémon de que tenemos que ir al centro y curarnos no, aquí no aquí automáticamente ya es una ventaja también también como pueden ver hay unos que entre más velocidad creo que tengan avanzan más cuadritos eso es bueno pero también hay que tener cuidado de no adelantarlos demasiado porque entonces quedan desprevenidos como ahí o sea, si se pudiera avanzar un poquito más quedaría el solo contra todos creo que también tiene que ver conforme estés en las montañas por ejemplo aquí dice montaña arribita en la parte izquierda dice 30% creo que te reduce los espacios que puedes avanzar así es ahorita lo que vamos a hacer es vencerlos poquito a poquito ir avanzando espacios y ahí voy, aquí me equivoqué le voy a aumentar un poco cuando estén los los turnos de los otros golpealo, golpealo con toda su furia y luego no puedo hacer nada, se lo vamos a quitar para acá no hizo nada nos quito cuatro aguantamos otro golpe siempre y cuando no sea crítico hay que tener mucho cuidado de los críticos y de los los dobles golpes porque hay unos que pueden golpear dos veces así es que tenemos que tener cuidado ahora sí quedó con uno, con uno quedó bueno, el siguiente turno se muere también ahorita le voy a equipar la lanza de bronce pero es que creo que la lanza de bronce como pueden ver el espérate deja de aumentar cosas tú por ejemplo por ejemplo, Ken Ken puede atacar a larga distancia que es como, creo que es como una cruz pero si le pongo la lanza de bronce como ya no es una jabalina este, solo ataca desde frente tengo que estar al ladito de él y prefiero ahorita, mira como Hans me lo voy a poner aquí atacar ¿ven los cuadritos que brillan? o sea, si está enfrente de mí no puedo atacarlo solo lo que barco o sea, es una cruz a su lado que no puedo golpear bien Tao puede atacar también una cruz pero puede golpear todo lo que sea dentro de la cruz al igual que este Ken pero solo que Ken usa magia no sé si me estoy explicando o sea, sí sé bueno, me estoy dando a explicar tenemos que salir todos de aquí ¿quién puede atacar? ah, no hay efectivos pero puede atacar, o sea como como Tao todo alrededor todos ellos van a querer matar a Flash así es que a veces me gusta usar a Flash como señuelo para que se acerquen pero realmente es una trampa como �� ibik marcar me voy a quedar aquí bueno, me voy a poner aquí para que se acerquen tet as No sé que también nos acercan ¿Qué? No es uno de nivel Y me extraña porque debería ser uno de los... Ok Voy a entrar al bosque Para que me miren estos Y decidan irse por mí Espero que no les... No les moleste que les ponga un poco el turbo Cuando le toca a los... A los... Estos rivales A los enemigos porque... Por ejemplo ahí Nos salto la animación de cómo se mueven Me voy a poner acá y todos van a querer ir por mí Y será un truco para que Hans les pegue de aquí Desde lejos También es... Es bueno este saber Los rangos de ataque de... De los enemigos Ya subió de nivel a nivel 3 Bien Porque por ejemplo a lo mejor no sabemos Y ellos pueden atacar desde más lejos que nosotros Vamos a poner aquí para que no ataquen a Tao Muy bien Luke Tú eres de mis guerrero favoritos Ok Creo que es mejor en... Bien Me va a atacar Y yo voy a resistir Oh sí Y va a quedar a punto de tiro para... Para Hans Yo lo voy a debilitar Y Hans le va a dar el golpe final Oh un super ataque Le quité 14 puntos Un crítico No pues sí Bueno ni modo Hans se va a quedar sin subir de nivel Ja Qué increíble Me pasé de lanza Bueno a lo mejor si lo subimos Poquito Ok no Vamos a ponerlo aquí Para que ataque a ese ladito Muy bien Tao lo voy a poner aquí en medio Para que se cubra de un posible ataque Y ahora vamos con el produzo Gong Cuatro puntos Muy bien Y subió de nivel Todos, todos aquí Todos juntitos Todos juntitos Luke como es un... Un personaje fuerte Podemos mandarlo solo a la guerra Porque... Yo sé que aguanta ¿Ven como Kende cuando lo puse en el... Fuera del bosque avanzó mucho? Oh jojo Me quitó un poderoso Un punto Va a atacar a Gong Pero Gong se puede curar a sí mismo Ay wey casi se muere No Eh sí Pensé que había sido un doble golpe Pero no Fue un contraataque Muy bien Gong Ahora aquí la misión La misión en sí es llegar a... A guardiana Llegando a guardiana Se acaba el... El combate La batalla Pero podemos matarlos a todos Por toda diversión Oh Han subió de nivel ¿No alcanza a mi magia? No, no alcanza No No te quedamos aquí Gong Tú puedes matarlo Y subir de nivel Así que vamos Sube de nivel Bueno No subió de nivel Lowi lo va a matar Para que no se quede rezagado tampoco Órale No subimos de nivel Pero al menos ya tiene experiencia Voy a mandar a... A Luke para acá Y... Pensé que lo... Pensé que sí Venía tras Luke Bien Pero ¿Por qué no pueden atacar? Ahora sí Lanza de Odín Ya sube de nivel 2 Muy bien Oh, qué rápido van mis turnos Arquero Hans Poing Ok Ok, entonces Voy a ver si alcanza a curar a nadie No, no alcanza a curar a nadie Va a venir conmigo Va a venir conmigo ¿No? Ahí se quedó Acetado Se vuelve una loquilla Creo que ahorita voy a hacer que el Gong se cure solo No Vamos a hacer que lo cure Lowi Vas a curar a... ¡Bong! Se recuperó 10 Es fácil Incluso en el libro En el... En el libro de la guerra viene Que siempre hay que tener una... Sacar ventaja del terreno Aquí es un cuello de botella Entonces no podemos caber todos En el libro de la guerra viene Tenemos que aprovechar ese emboque Y atacarlo a distancia Entonces lo que él quería es que fuera como 300 ¿No? Nosotros íbamos a pasar Como era mayor número Íbamos a pasar por el emboque Y solo uno iba a poder atacar Pero... Ahora que es... ¿Cómo se llama? Pero... Tenemos que aprovechar El mismo terreno Para que ellos pasen de uno por uno Por el puente Y eso nos va a dar a nosotros la ventaja Porque podemos... Rodearlo por los... Por todos los lados Y ganar Eso es lo que estamos haciendo ahorita Dejamos que él entre al puente Y lo emboscamos de este lado Ahora yo me voy a poner aquí de carnada Para que vengan por mí Me pregunto si va a venir No creo que esté tanto... ¡Oh! ¿Lo puedo atacar? ¡Oh! ¿Lo puedo atacar? No había dado cuenta Entonces... Le quedan dos opciones O venir y atacarme O morirse a la distancia ¡Gon! Subele la vida A la Tao Otro puntillo ¡Y no puede ser! ¡No! Se me olvidó Que aquel no tenía vida Ok Fue un error estratégico mío Y él va a entrar hasta todo Sí, hasta el fondo Sí, fue un error estratégico Discúlpenme Les he fallado Sí, fue mi error Disculpe Ahora somos nivel 4 Y aumenta nuestro super ataque La voy a atacar de frente ¡Ja! ¡Oh! Le quitamos 10 puntos ¡Excelente! ¡Oh no! Contraataca Contraataca ¡Ja! Uno nomás Ahora con el arquero Esto debería acabarse ¡Pain! ¡Listo! Ya hemos ganado La segunda batalla Y seguimos de nivel Flash Los enemigos han sido destruidos Pero nos preocupa Me preocupa Guardiana Vamos Debemos darnos prisa Ok Ok, 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 ok Vamos a Guardiana Soldado Es un desastre El resto de Runefast Ha invadido nuestro reino Luchamos tanto como pudimos ¿Y la gente de la ciudad? ¿Está todavía bien? Por suerte Casi no hubo bajas Entre el pueblo Pero aún así Hay muchas pérdidas Y casi todos Nuestros caballeros Han caído ¿Cómo ha podido suceder? Mientras nos preocupábamos Pues de la puerta Así que ese era el plan Sí, todo Todo era parte del plan Vale Mira, todos están aquí destruidos ¡Oh mira! Aquí hay un maldito He oído rumores Pero el caballero de plata De Runefast Kane No, es un monstruo Luchamos contra él Pero era invencible ¡Oh, era el monstruo Kane! Aquí en la taberna De los borrachines Los soldados de Runefast En la puerta En la puerta ¡Cállate! Deja que el viejito se una ¡Flash! Deja que se nos una Gord es el orgullo De los enanos Una leyenda Entre los guerreras Está bien pues ¡Únete a nosotros Gord! Gord se une a la Shining Force Así es como nuestro pequeño escuadrón Va ganando más gente Pero antes Hay que ir a guardarlo Con el padrecito La iglesia está segura ¿Qué? Ya está Nada, tranquilo No te va a pasar nada Sí, quiero Quiero revivir algo Aquí traigo su cuerpo ¿60? Sí Ya ven Con 60 monedas de oro Puedes revivir algo Bueno y creo que lo iremos dejando por aquí Este, no Aquí grabar Espero les haya gustado esta parte Vamos a ver que Que hay más arriba en el castillo Recuerden Dejen like Comenten Y Nos vemos en el siguiente video Adiós